No se acuerda, me repasó De mi corazón, pinto con mi pelo Ni me acorde, ni me lo nocebo Pero una, que abandona Le gustó la pena, se acuadona De que el fato defiará la vida Se encuesta, me comprenganita Por si un altra, por si un altra No me gozará Por si un altra, no me gozará La costana es la tirada del cor De que estuomo Cuál corramó, cuál corrompudé Soñí, cuore, si está mi fete No pago, se lo peguo No pancó, se lo peguo Le maní, dirí el geloso colore Tiene la gratin en España Dedito a encontrar algo Y tanto que he vestido Se me punga, se me punga Una cuarta venta Se me punga Una cuarta venta Aplausos